¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí. Es un buen comienzo, ¿no? Estoy buscando a Plácido. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje. Es muy simple. Pero todo esto en palabras no se puede. Verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte, tal vez. Relájate. Estás nervioso. Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también, para adaptarse a este lugar. Son los poquitos que realmente han vivido. El resto, están dormidos. Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta dentro de ti. Me siento mucho más identificado con vivir la divinidad en las montañas, que en las ciudades. Todos encerrados en templos, orando a un Dios que ni le conozco la cara ni sus intenciones conmigo. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. AmémУ Cuenta años, ¿por qué tienes que ser humano? T ciągle de Him conmigo.